Te recuerdo que me ayudaría bastante que le des like al video y lo compartas si fue de tu agrado Y si quieres saber más de mi me puedes seguir en mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter Para estar más en contacto, subo unos momazos bien chulos, sin más que decir los dejo con el video Ey si tu que sigues jugando en una consola Xbox 360, una Playstation 3 o algo, la antigua generación O simplemente no tienes consola, hoy te traigo una noticia estupenda que nos tiene Microsoft para todas esas personas Así que si quieres saber como conseguir una Xbox One a un precio mucho más barato y aparte tener dinero de regalo Pues quédate conmigo que enseguida comenzamos Bueno, yo en este caso tengo una consola Xbox One de 500 GB Ya de las viejitas, o sea el primer modelo que salió de esta consola Es la Xbox One normal, la grande, la fab, no sé como le quieran decir Pero bueno, el chiste es que a mi me gustaría tener una versión mucho más actualizada En este caso una Xbox One S iría bien, o si no ya una Xbox One X Cualquiera es una buena opción O si tu tienes perfectamente una consola Xbox 360, pues vaya, también puedes hacerlo Así que el día de hoy te vengo a dar información Xbox no tiene una noticia bastante buena que se trata acerca del reciclaje No van a revender tus cosas, simplemente van a hacer reciclaje con ella De las baterías, de chips, de todo De todo lo que se pueda reciclar, ya sea de los controles, de los accesorios También puedes vender por ejemplo tu Xbox 360 con Kinect Supongo que te lo aceptan porque hay algo que se pueda reciclar de aquellos objetos Pero bueno, vamos a hacer la información En este caso muchos son de Xbox 360 y les gustaría reciclarla Pero hay muchos que por ejemplo ya tienen su consola Xbox 360 con chip, con RGH Pues la pueden vender como una consola descompuesta También te acepta artículos descompuestos Y que pasa si tu eras de Playstation O por ejemplo en mi caso, no es mi caso Pero si fuera mi caso de que compre la Playstation 4 y la verdad no me gustó para nada Pues la puedes poner para el reciclaje y Xbox te la acepta con mucho gusto Ya sea una Playstation 3, una Playstation 4 También te acepta el Xbox, te acepta Nintendo, te acepta algún celular Un celular que tengas, supongo que te pedirán la caja o cosas así Pero bueno, el chiste es tener el email del celular Pones el email de tu celular y te lo cotizan Más o menos cuánto dinero te van a dar pues por aquel dispositivo Y una noticia más Aparte del dinero, del descuento que te va a hacer, pues si te va a hacer Microsoft Al hacer tu esto, pues vaya, bueno no sería un descuento Si no sería la venta, ¿no? Pero aparte te va a hacer un regalo por, por así decirlo, por probar esta cosa Te va a hacer un regalo de 25 euros Lo cual está bien, 25 dólares más o menos Vaya, pues el precio está más o menos ahí entre 25 dólares, 25 euros Es lo que te está dando más o menos por probar esto Así que vaya, también puedes depender de ello bastante bien Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un experimento Lo cual puede estar bastante bien Vamos a cotizar más o menos cuánto costará mi Xbox One Cuánto me darán por mi Xbox 360 Y también cuánto me darán por mi Playstation 4 Y bueno, pues no es todo lo que puedes vender Como les digo, el chiste es reciclar También puedes vender tu celular o cualquier otra cosa Como una laptop o consolas ya bastante viejas Así que vamos a proceder a ver qué pasa Ya estamos aquí en el escritorio Como ven, esta es la interfaz de lo que sería Microsoft Trading Así le pusieron tradeo de Microsoft Pues bueno, aquí como ven, lo que podemos reciclar nosotros Es un móvil Como les digo, si tienes tu celular Simplemente pones el email aquí y ya lo puedes lograr Una tableta, aquí te pone modelos Alcatel, por ahí vi hacer todo Vaya, que está bien También Motorola Todo, 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 todo También un equipo portátil Vemos Microsoft Surface, Apple y otros dispositivos Lo que te pide es fabricado en las fechas, tal Pues vaya, esto por modelos Estos la verdad no las conozco Nunca he comprado una laptop de Microsoft Surface Ni las conocía, no sabía que existían esas cosas Y también por estas Pues vaya, yo supongo que por una de Apple Deben dar un buen dinero, ¿no? Estaría bien hacer el experimento Pues vaya, lo que nos interesa aquí es la consola Pues vaya, vamos con videoconsolas Vamos a ver En este caso vamos a empezar con la Xbox 360 Que es lo que tengo Pues aquí ven la Xbox normal Por si todavía la tienes, te la aceptan Y la que te aceptan también es la Xbox One X de 1TB Pues vaya, de la Xbox, todas las Xbox en sí te la aceptan Pues vaya, vamos a buscar Miren, aquí está mi Xbox One S de 4GB con Kinect Aquí está el Kinect Pues vaya, vamos, esa es la versión de mi consola Vamos a darle canjear ahora Y vemos que nos dan una tremenda mierda Nos dan 11€ por esta consola Y si le damos dañado nos dan 3.70€ Tenemos que poner nuestro número de serie Veremos si aumenta el precio Aunque lo dudo un poco Porque como saben mi consola tiene lo que sería Chip RGH Supongo que ya está baneada Así que vaya, vamos a poner el número de serie Igualmente Listo, ese es el número de serie que me piden No sé si aumenta el precio o algo No, ponga el número de serie o no lo ponga Me terminan dando lo mismo Así que vaya, no tengas miedo de vender tu consola Pero bueno, da una mierda por esta consola Pero vamos a ser sinceros Esta consola que yo compré no me costó tanto Fue algo así como de las ofertas, de las baratas Pues vaya, nadie quería las de 4GB En sí pues me arriesgaba comprar esa cosa Pero bueno, supongo que muchos tienen por ejemplo Las consolas chidas de la 360 Por ejemplo, Xbox 360 S 320 GB con Kinect Esa yo supongo que era de las caras Así que vamos a ver 33 euros, vaya Quizás Si tu consola ya no sirve Vamos a ver 11, igual que la mía Que la que yo tenía Así que en este caso vemos que no me conviene a mí Vender la Xbox 360 Darse la Microsoft Porque me van a dar una mierda Pero bueno, tengamos en mente Que también nos van a dar 25 de regalo Y para que vean que no choreo Aquí está Además consigue 25 extra Para gastar en la Microsoft Store Por tiempo limitado Videoconsola Ahora vamos a hacerlo con mi Xbox One Mi Xbox One A ver Es una Xbox One Sin Kinect De 500 GB Lo que aquí me genera una duda Es que dice Xbox One 500 GB Y Xbox One 500 GB No Kinect ¿Cuál será la diferencia? Vamos a abrir una pestaña secundaria Esto no se puede Pues vaya Tenemos que probarlo Xbox One No Kinect 72 euros Más 25 Nos estarían casi dando los 100 euros Esto si lo veo Algo rentable La verdad Pero ahora vamos a ver No sé que diferencia tiene Entre no Kinect Y una normal Ninguna tiene Kinect Así que vamos a darle Microsoft Xbox Vamos a darle en la normal A ver en cual me conviene Xbox One 500 GB O sea mi caja no dice No Kinect Bueno pues me conviene ¿No? Me conviene Me subieron 5 euritos Ya son más de 100 Si son más de 100 Son como 102 Vamos a ponerle Redondeándolo Haciendo 3 euros Pues está bien el precio Ya con los 25 de regalo Que me dan Y bueno pues vaya También El servicio de paquetería Es gratis Paquetería Paquetería Es gratis O sea que tampoco Vas a tener que Gastar en enviarle La consola a Microsoft Lo cual yo ya lo experimenté Mi Xbox One Una vez se me descompuso Hice la garantía válida Pues vaya No la hice válida yo Microsoft Si están viendo esto Los amo Porque mi consola Xbox One Ya se le había pasado La garantía Por algo así De 3 meses Hablé con el de Xbox Con el de soporte Y me dijo Que muy buena onda Que esto era un error Muy común y tal Y se hacían ellos Completamente responsables Y me la regresaron Estuvo mal La volvió a mandar Y me la regresaron Una nueva Entonces vaya Videoconsola Vamos ahora a probar Con la última consola Que tengo Que es lo que sería Mi Playstation 4 No sé si aquí habrá Una discriminación Por parte de Microsoft De Xbox Acerca con las Playstation Vamos a poner Mi Playstation 4 Slim De 500 GB ¿También aceptan PCP? Ahorita vamos a probar Con un PCP No No me conviene Obviamente la Playstation 4 Que yo tengo Es mucho más cara Incluso el doble De la Xbox One Que yo tengo acá Eh Y no No lo vale Lo que sí veo Bastante rentable Es poner esta Xbox One Ahí La verdad Sí lo veo rentable Videoconsola Tengo una Tengo una pinche duda Del PCP Pero como vemos No nos No Sí nos aceptan El PCP La versión 3004 Y esta Va Vamos a ver Cuánto nos dan Por esa Yo creo que un PCP De estos Sí lo tendría No Es una mierda ¿Para qué lo quieres? Pero bueno Dañado Funciona Dañado Funciona No No conviene venderlo Sinceramente Hago un pequeño spoiler Sígueme en mis redes sociales Si no me sigue Sígueme Subo unos mamazos Bien vergas Vamos a poner Cuánto nos dan Por la Playstation 4 Pro De un terabyte Es la mejor consola Hasta el día de hoy De Playstation Playstation 4 Pro De un terabyte Eh Hubo una tiradera de mierda Por ahí Yo supongo que No sé Vamos a ver Cuánto nos dan 99 No lo vale No lo vale tampoco No lo vale Yo supondría que Nos tendrían que dar Unos 200 Algo así Pero bueno No, no lo vale Ya vamos por una Videoconsola En este caso Me da curiosidad Ver cuánto nos dan Por la mejor consola De Xbox Que será la Xbox One X Lo cual no tiene No tiene Relevancia No tiene sentido Vender un Xbox One X Si lo único Que puedes actualizar Es a un Xbox One X Que es lo mejor No creo que quieras Actualizar No Es una tremenda mierda Yo creo que esto Es más Fiable Para consolas Como esta Que si nos dan Un buen dinero O por ejemplo No he probado Con una Xbox One S Un Xbox One S Que muchos de aquí Pueden tener Una consola de esas Un Xbox One Xbox One S Un terabyte Vamos a ver cuánto nos dan Nos dan 20 euros más Pues vaya Si también estaría Un poco rentable Si en verdad Quieres actualizar A la Xbox One X Y bueno Eso fue todo De mi parte Simplemente te vine A dar información Por si quieres actualizar A la nueva generación Y tienes Por ejemplo Una consola Puedes seguir viendo Si tienes por ejemplo Una Play 3 Que no lo vi Te dejo la página En la descripción Si tú quieres Informarte un poco Acerca de esto Si tienes un celular Que ya no te sirve Igual No sé si se pueden Poner en conjuntos Por ejemplo Poner la Playstation 4 La Xbox 360 La Xbox One Juntas Y que me den una One X No sabría Si se podría hacer eso Lo dudo mucho Pero vaya Sería algo muy bueno Pues vaya Esto fue todo Por el día de hoy Por su maldito Dios Colorsal Nos vemos en un próximo video Dale like si te gustó Y nos vemos hasta la otra Adiós Te gustó el video Que te parece Si te pasas por alguno De estos dos videos Te los recomiendo O me ayudas con un like Una suscripción Si no estás suscrito Créeme que me ayudaría demasiado Que me dejes tu comentario Ayuda como no te lo imaginas Sin más que decir Hoy te acompaño Tu maldito Dios Colorsal Nos vemos en un próximo video Hasta otra